Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Cada tanto me piden este video y yo cada tanto lo hago. También más o menos cada 10, 15 partidos voy actualizando un poquito la situación y vamos a hablar un poco sobre la cuestión de la NBA a día de hoy. Llevamos más de mitad de temporada, más o menos en general los equipos han jugado 45, 46 partidos. Es decir, hemos pasado el umbral de los 41, que sería el 50% de la temporada y podemos empezar a ver un poquito cómo va a quedar la situación en cada una de las conferencias. ¿Qué equipos van a clasificar a playoff? ¿Qué equipos van a clasificar a playing? A ver si clasifican justamente a playoff y qué equipos van a quedar fuera. Vamos a hablar un poquito de todo esto porque la verdad que en ambas conferencias la situación está bastante, bastante compleja. Así que comencemos con este video, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a evaluar un poquito de todo, ¿no? Vamos a evaluar cómo están los equipos, la racha que llevan y obviamente cómo están en materia de récord y los calendarios que le quedan por delante porque hay equipos que tienen calendarios muy complicados como Philadelphia y Clippers y hay equipos que tienen calendarios muy fáciles como Clashoma City, por ejemplo, o Washington Wizards. Así que a partir de esto podemos vislumbrar algunas cuestioncitas por allí en la vuelta. Vamos a empezar un poquito con la conferencia oeste, vamos a empezar por allí, sobre todo con los primeros dos. Si hacemos un panorama, digamos, de cómo está la situación y cómo puede llegar a quedar eventualmente, yo creo que Denver tiene todo como para quedar primero, ¿no? Yo creo que Denver tiene todo como para quedar por allí en primer lugar y Memphis la verdad que está muy sólido también, yo creo que es el segundo puesto realmente bastante indiscutible y no me sorprendería tampoco si Memphis termina quedando primero, pero para mí ellos dos serían mi pronóstico a día de hoy por lo que han hecho hasta ahora claramente. Sus calendarios, bueno, son más o menos, la verdad. Denver tiene el calendario número 17 de la NBA en dificultad y Memphis el 20, o sea, son calendarios relativamente, no digo que accesibles, pero normales. Dentro de todo son calendarios promedios, no es que tienen calendarios complejísimos, entonces a partir de todo esto realmente me parece que por ahí podrían andar estos dos equipos, ¿no? En el oeste así de esta manera está. Si nos vamos a los mejores equipos del este, la verdad que a mí me da la sensación de que Boston es el uno indiscutible. El resto está parejo dentro de todo, el resto está parejo, pero Boston le ha sacado cuatro partidos y medio de ventaja a Milwaukee. Es un montón, realmente es muchísimo a decir verdad, y está más en discusión el segundo lugar, el tercero, el cuarto, hasta el quinto, ahí sí ya es otra cosa, está muy peleadito todo. Pero el primer lugar me parece a mí que va a ser de Boston sin duda alguna, más allá del calendario que les quede, que tampoco les queda un calendario súper complejo, ¿verdad? ¿Dónde anda Boston aquí? Bueno, les queda el calendario número 22 de la NBA. No es especialmente sencillo, pero dentro de todo, digamos, es un calendario relativamente accesible para el equipo de Boston. Así que bueno, ni tan mal en ese apartado. Por ahí vamos en el este, ¿no? Nos quedamos un poquito en el este y vamos a ver qué queda el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar. A ver, segundo lugar se complica un poco más, ver. Vamos a ver quiénes tienen los calendarios más fáciles y más difíciles. Fíjense ustedes, Milwaukee tiene un calendario bastante difícil, tiene el octavo más difícil de toda la NBA. Philadelphia tiene el más difícil de todos, de todos, ¿eh? Tiene partidos muy complejos, tiene varios contra Boston, varios contra Denver, juega un par de veces también contra Milwaukee, contra Brooklyn, contra Cleveland. Eso es un punto a favor para Philadelphia porque dependen de ellos, tienen todos partidos contra esos rivales, pero también es complicado obviamente enfrentarlos, ¿no? Y partidos fáciles, fáciles, ganados, entre comillas, de antemano, tienen poquito y nada. Rockets, Hornets, San Antonio, esos son partidos que deberían ganar. Y Orlando quizás, pero en general tiene un calendario bastante complejo. Milwaukee por otro lado, bueno, más o menos como les decía también, el octavo en complejidad. A ver dónde andan después el resto, ¿no? A ver dónde anda Brooklyn. Brooklyn está séptimo, o sea, está igual que Milwaukee casi, muy parecido a los calendarios que le quedan por delante. Y me queda Cleveland, ¿no? Cleveland dónde anda. Cleveland está 27. 27 está Cleveland. Es curioso, la verdad, el caso de Cleveland. Tienen partidos, algunos difíciles, pero en general tiene un calendario bastante accesible. ¡Ja! No me esperaba ver a Cleveland tan abajo, ¿oh? Y no, yo no iba a poner a Cleveland tan arriba. Cleveland a día de hoy va quinto. Va quinto Cleveland en este momento en el este. Y yo tenía pensado ponerlo quinto, la verdad, debo confesar. Pensaba dejarlo ahí. Pero con esto que estoy viendo, ¡buah! Me cuesta ahora, ¿eh? Porque Cleveland tiene dos partidos contra Rockets. Le podemos sumar dos victorias. Prácticamente, sería medio papelonesco que no lo hagan. Dos partidos contra Pistons. Serían dos victorias también. Tres partidos contra Charlotte. Un partido contra San Antonio. Dos partidos contra Orlando. Tienen partidos muy fáciles, muchos. ¡Buah! Vienen de hacer un papelón fuerte Cleveland, ¿eh? Pero con este calendario, la verdad, la verdad, ¡buah! Me cuesta. Me cuesta no ponerlo segundo. Es que, gente, son muchas victorias. O sea, de Rockets. Dos, cuatro, siete, ocho, diez. Orlando, digamos que no es una victoria sí o sí. Orlando te puede complicar. Es un equipo más o menos. Pero en condiciones normales debería Cleveland ganarle a Orlando. Son diez victorias, gente. Es un 10-0 que debería meter Cleveland acá, ¿eh? Es un 10-0 tranquilamente. Es muy sencillo el calendario. Es muy sencillo este calendario. Discúlpenme, pero el que no esté de acuerdo, pero yo lo voy a poner aquí a Cleveland segundo. No me gustó mucho cómo jugó ayer, la verdad. Y me deja algunas dudas, pero el calendario es demasiado fácil. Y encima, hay que decir encima, que todos los que están arriba, todos estos que están por aquí, como, bueno, en el caso de Milwaukee, en el caso de Brooklyn, en el caso de Philadelphia, juegan mucho entre ellos. Fíjense ustedes, Philadelphia y Brooklyn van a jugar tres partidos entre ellos. Por ejemplo, Milwaukee juega contra Brooklyn también tres partidos. O sea, todos juegan muy contra ellos mismos. Se van a sacar partidos ahí. Se van a sacar partidos. Y en rivales que juegan tan, que pierden tan poquito, digamos, porque son equipos que en general pierden medio o poco, o sea, tienen récords de muy por encima del 60% incluso. Y jugar entre ellos, digamos, es una derrota sí o sí, que alguno va a perder eventualmente. Sí, yo lo voy a poner ahí, ¿eh? Perdónenme, pero lo voy a poner allí. Me parece que este equipo de Cleveland, por calendario, básicamente por calendario, van a quedar por allí. Más allá de que me está dejando muchas dudas y todo, la verdad que el calendario los favorece demasiado. Después, después de eso, la verdad es que no sé qué hacer, porque yo creo que el mejor equipo, o el más confiable al menos de todos, esos es Milwaukee. Pero es que Milwaukee, no sé qué pasa con las lesiones, no sé qué pasa con Middleton, no sé qué pasa con... No sé qué pasa con... Bueno, Gianni está, se aprueba algunos partidos, pero lo de Middleton me da muy mala sensación, la verdad, muy mal semblante. Me genera dudas esto, no sé a quién poner por allí. No sé qué hacer respecto a esta cuestión. Está muy parejo todo y encima los calendarios son muy parejos también. Es muy complicado evaluar esto de esa manera. Lo voy a hacer por mi intuición, digamos nomás, y por los equipos que ahí más me gustan. O me han gustado la segunda temporada. A ver, Durán no le falta mucho para volver. A Durán no le falta mucho para volver. Debería volver medio pronto, ¿no? Si Durán vuelve medio pronto, se va a perder tres semanas más o menos. Supongo que los primeros días de febrero trae vuelta. Bueno, ahí Brooklyn yo creo que puede ganar unos cuantos partidos. Y el calendario de ellos es complicado, pero bueno, tienen con qué. Después Filadelfia no está... Es que no... Es que me genera mucha duda, la verdad. Me genera mucha duda. Cualquier situación en la que ustedes presenten esto va a estar bien. Aviso de antemano, no se enojen. Pero yo voy a poner a Filadelfia tercero, les tengo fe. A Brooklyn lo voy a poner cuarto y a Milwaukee quinto. Sobre todo por las lesiones, reitero. No sé qué pasa con Milwaukee. Para mí Milwaukee sano es el equipo... Quizás favorito a llevarse todo. Quizás. Pero la verdad es que no sé qué les pasa. Me da mucha curiosidad a ver qué les pasa, la verdad. No sé qué onda con ellos. Así que así quedaría. Y Miami está sexto a día de hoy. Y viene últimamente un poco mejor. ¿Cómo es el calendario de Miami? Es el noveno. Pero el de los Knicks es el tercero más difícil. ¿Y el de Atlanta cómo está? El de Atlanta está bastante bien. El calendario de Atlanta está bastante, bastante bien. Estoy un poco... Estoy un poco... con ganas de poner a Atlanta ahí. Atlanta está en medio partido nada más del resto. Y viene ganando y viene bien. Estoy un poco tentado a poner a Atlanta sexto. Tiene el calendario más fácil de todos. Es el equipo que está más en forma de todos estos. Y tiene AKP la hora sano que es muy importante. Es muy importante. Voy a poner a Atlanta acá sexto. Voy a poner a Atlanta acá sexto. Discúlpenme. Alguno sé que me va a insultar pero para mí Atlanta lo voy a poner por allí sexto. En el oeste por otro lado después vienen equipos interesantes por allí como para tener en cuenta a ver quiénes se meten a playoffs definitivamente. A ver vamos a evaluar New Orleans está 13 en calendario más complicado Sacramento 14 están muy parejitos la verdad. Están realmente muy parejitos así que no no habría mucho problema al respecto. Están ahí ahí. El tema el tema con Pelicans es es la situación de las lesiones también. O sea no entiendo bien qué pasa con Ingram. Se golpeó el dedo y hace tres meses que no juega porque se golpeó un poco el dedo. Es muy raro la verdad. No entiendo qué pasa con New Orleans sinceramente. Y a partir de esto la verdad que Sacramento me genera una cierta una cierta seguridad llegado el caso. Y el calendario de Sacramento no es tan difícil. Voy a poner a Sacramento tercero la verdad. Voy a poner a New Orleans cuarto porque creo que eventualmente en New Orleans van a volver todos. Y la verdad es que han sacado un pelín de ventaja. O sea hay una cierta ventaja. Capaz que si fuera diferente la situación capaz que podemos ver qué pasa con Warriors o con Dallas pero hay una ventajita por allí. Tengo duda también con Dallas no sé qué hacer con Dallas. Dallas ahora le han vuelto a jugadores que son importantes. ¿Cuál es el calendario de Dallas? Está 19 Dallas en calendario. Miren no sé si no poner a a Dallas arriba de New Orleans. No sé si no poner a Dallas arriba de New Orleans. Dicho esto igualmente es muy parecido o sea no sé si uno va acá el otro va acá eso es como ustedes quieran pero por ahí creo yo que van a andar. Y en el sexto lugar sí que es imposible en el oeste ¿no? Porque está Warriors está Clippers está Utah Minnesota Phoenix Oklahoma Portland Clakers están todos divididos por nada. Están todos divididos por absolutamente nada. Hay dos partidos de ventaja entre el sexto y el décimo que es bastante porque son equipos que no ganan muy seguido entonces claro acortar dos partidos de ventaja es complejo y hay muchos equipos entre medio pero así todos son dos partidos nomás en treinta y pico partidos que quedan no es poca cosa ¿cómo están los calendarios de cada uno? Clippers lo tiene complicadísimo tiene el segundo peor calendario de toda la NBA Warriors anda por allí también tiene el sexto más complicado después a ver quién más viene Phoenix tiene el décimo no está tan mal ya a esta altura Minnesota tiene el cuarto más complicado Minnesota está difícil Minnesota está complicadísimo después quién más viene a ver viene algún otro no bueno Oklahoma tiene el más fácil de todos ojo con esto Oklahoma tiene el calendario más sencillo de todos cuidadito con esa situación quién me falta me falta alguno más Portland tiene un calendario más o menos no es muy lindo el calendario de Portland yo la verdad es muy rara esta temporada es muy rara yo en el sexto lugar voy a poner a Warriors es el último campeón por respeto y por trayectoria lo voy a poner a Golden State el último clasificado directo lo voy a poner a Golden State por más que no sea el calendario más fácil de todos los voy a poner por allí creo los voy a poner por allí la verdad que les tengo más confianza que al resto sinceramente dentro de todo digamos dentro de la disparidad que hay creo que un equipo con Steph Clay Jordan Poole Dremont Green Wiggins creo que me da un poco más de certeza que al resto dentro de todo y son el último campeón así que por ahí los voy a poner allí de esa manera y así quedaría el oeste en materia de clasificados directos en materia de playing es complicado también porque están todos esos equipos ahí en la vuelta y es difícil realmente para mi gusto séptimo séptimo bien podría quedar Phoenix yo tengo la sensación tengo la sospecha de que Chris Paul está día a día o sea en cualquier momento vuelve y a Devin Booker lo iban a revaluar dentro de 4 o 5 días creo que era el 26 que lo revaluaban o algo por el estilo habían dicho 4 semanas yo creo que cuando Phoenix tenga nuevamente el equipo completo va a volver a ser un buen equipo supo estar primero Phoenix en un momento supo estar primero y bien yo creo que Phoenix va a volver a ser un buen equipo y va a ganar la mayoría de sus partidos el calendario que tienen no es especialmente complicado la verdad es el décimo la verdad que no es especialmente difícil no es fácil pero no es especialmente difícil yo creo que por ahí podrían andar yo creo que van a andar muy bien y esto me lo voy a jugar también yo octavo voy a poner Oklahoma porque tienen un calendario porque funcionan muy bien la verdad son un gran equipo y tienen un calendario muy fácil muy fácil sinceramente es claramente el calendario más fácil de toda la NBA es claramente el calendario más fácil de toda la NBA tienen algunos partidos difíciles la verdad juegan contra el equipo de Denver juegan contra Grizzlies juegan contra un partido contra Brooklyn y todo pero la verdad es que son poquitos no es como otros que tienen 3-4 partidos todavía para jugar contra Denver o 3-4 para jugar contra Boston o algo así no la verdad que no y después tienen 3 contra Rockets por ejemplo por decir alguno tienen un par contra bueno Detroit Charlotte el equipo de San Antonio tiene unos cuantos partidos por allí para ganar por delante veremos como les va y veremos que más hacen pero les tengo fe pasa que Oklahoma es un equipo muy raro de hacer futurología porque vayan a saber capaz que hacen como el año pasado dicen que ya ya está lesionado y lo sacan de la rotación y bueno nos quedamos así todos con cara medio de tontos pero yo creo que si intentan ya ni digo si hacen algún traspaso y buscan algún pivot o algo pero si intentan competir el calendario de Oklahoma es muy sencillo realmente tiene partidos muy muy fáciles a decir verdad y después en el oeste después en el oeste sí que está más complicado realmente es muy difícil es muy difícil vislumbrar qué es lo que puede llegar a suceder porque los calendarios de todos son bastante bastante parejos en líneas generales y es complicado la verdad debo confesar que hay equipos que no me están gustando nada Clippers es uno de ellos Minnesota es otro de ellos la verdad es que no sé tengo muchas dudas tengo muchas dudas el que increíblemente uno de los que más me ha gustado últimamente ha sido Lakers no sé si no poner a Lakers noveno por ahí no sé si no poner a Lakers noveno tranquilamente podríamos llegar a ponerlo no tiene un calendario especialmente fácil Lakers pero tampoco es difícil la verdad cuando vuelva Davis y vuelve si Davis más o menos está sano y todo yo creo que Lakers van a ganar unos cuantos partidos yo creo que Lakers van a ganar unos cuantos partidos y por ahí se meten novenos dentro de una conferencia que es bastante floja por ahí se meten novenos y la verdad es que después me cuesta mucho encontrar algún equipo de estos porque todos estos equipos a diferencia de Lakers últimamente vienen muy flojos Lakers viene perdiendo también es cierto pero perdió por poquito con Dallas perdió por poquito con Filadelfia perdió por poquito el otro día contra quien fue no me acuerdo el anterior partido de Lakers pero también viene de ganar ayer no sé la verdad es que lo veo lo veo en playing sinceramente lo veo en playing puede pasar que quede fuera puede pasar que clasifique directo la verdad que lo este está tan complicado todo está tan parejito todo que puede pasar cualquier cosa pero por ahí a Lakers lo veo octavo o noveno sí que lo veo que tranquilamente podría llegar a quedar y me queda el décimo el décimo quién podría ser la verdad es que no lo sé sinceramente me da mucha duda todo esto está claro que los últimos el último es Rockets el penúltimo es San Antonio eso está claro también y después sinceramente no lo sé el décimo podemos poner a Clippers por ahí ¿no? Clippers capaz porque bueno es el que mejor plantel tiene de todos ¿no? y está muy bien pero la verdad que podría pasar cualquier cosa reitero Clippers tiene un calendario súper difícil Clippers es el que mejor plantel tiene de todos estos digamos de entre Oklahoma Lakers obviamente ni que hablar de San Antonio Rockets pero además Minnesota Portland Utah el que mejor plantel de todos tiene es claramente Clippers pasa que juegan tan mal tan mal juega Clippers que me cuesta ponerlo mucho más arriba son un desastre y después bueno aquí no sé esto puede pasar cualquier cosa también están todos muy parejitos para mí Portland está muy mal lo veo tan mal a Portland que me da por ponerlo acá de último y Minnesota capaz que lo podemos poner por aquí también junto con Utah veremos qué sucede con ellos dos pero así quedaría en mi parecer más o menos la situación de esta conferencia está todo muy raro está todo muy parejo reitero puede pasar cualquier cosa pero si tuviera que hacer un pronóstico si tuviera que hacer una apuesta a día de hoy esto más o menos sería el panorama como yo lo veo en este momento a día de hoy 21 de enero de 2023 en la conferencia este por otro lado está todo mucho más predecible creo yo está todo mucho más parejo yo lo veo a Miami séptimo a Knicks octavo tranquilamente Miami puede quedar sexto también no me sorprendería verlo a Miami sexto y Atlanta séptimo no sería para nada raro pero por ahí lo veo a Miami por ahí séptimo más o menos me ha dejado algunas dudas Miami más allá de que ha tenido una racha medio buena pero por allí estaría la cuestión obviamente que el peor es Hornets creo Detroit por allí anda también están los dos muy parejos no sé quién quedará último pero es cuestión de tirar una moneda digamos porque están los dos muy mal yo creo que Orlando va a quedar bastante mal también creo que Orlando va a quedar por allí en el tercer lugar digamos con la tabla al revés me parece que Indiana se va a caer me parece que Indiana se va a caer la lesión de Halliburton ha hecho de este equipo de Indiana un equipo muy flojo sinceramente no sé cuándo volverá y no me sorprendería que empezaran a tanquear directamente tampoco me sorprendería para nada de eso veremos a ver si Halliburton vuelve ya en una semana o algo así Indiana puede tener alguna chance de algo pero sin él si se pierden muchos partidos la verdad que lo veo cayendo muy fuertemente y después me quedan estos otros equipos Chicago, Toronto y el equipo de Washington Wizards que momentito no sé qué calendario tiene estos equipos esto sí que me lo saco de memoria porque realmente son equipos que están creo que lejos del resto para mí Miami y Knicks tengan los los calendarios que tengan están por encima digamos Knicks tiene un calendario medio complicado se le puede llegar a complicar pero no creo que tanto como para caer del octavo lugar porque hay una diferencia medio importante ¿no? Knicks está ¿cuántos partidos? está como a tres partidos está chicado de Knicks no creo no creo tres partidos es mucho no creo que le dé a Chicago como para alcanzarlo sinceramente no creo más allá del calendario difícil y todo Knicks tiene un calendario difícil Miami tiene un calendario más o menos la verdad Indiana tiene un calendario fácil dentro de todo más o menos fácil al menos tiene varios partidos con Detroit Rockets Hornets bueno no sé qué pensar de Indiana la verdad el tema es que Indiana tiene un calendario fácil pero Washington tiene un calendario más fácil todavía y Chicago también entonces claro esos equipos eventualmente lo van a pasar por mucho calendario fácil que tenga Indiana estos dos tienen más fácil todavía y el otro que está por allí en la pelea es el equipo de Toronto Toronto, Chicago y también Toronto tiene un calendario más o menos fácil pero Toronto no me ha gustado nada la verdad yo creo que aquí aquí está el este yo voy a poner a Chicago noveno y entre Washington y Toronto voy a poner a Washington la verdad y voy a dejar afuera a Toronto porque si Brad Deville vuelve medio bien yo creo que Washington eventualmente lo va a pasar a Toronto va a ganar más partidos tiene un calendario un poco más sencillo llegado el caso el calendario de Washington es muy fácil tienen partidos contra Rockets contra Detroit contra Hornets dos contra el equipo de San Antonio tres contra Orlando estos partidos deberían ganarlos más o menos todos la verdad si están medio sanos el equipo si está completo deberían ganarlos todos son como 10 partidos que deberían ganarlos y después tienen tres contra Toronto igual esos tres contra Toronto son muy importantes esos tres partidos de Washington contra Toronto son claves realmente claves para esta situación y el equipo de Toronto también tiene algunos partidos fáciles la verdad también los tiene pero un poco menos un poco menos entonces no sé la verdad está muy parejito pero así más o menos quedaría en mi percepción a día de hoy los pronósticos o las predicciones de esta situación así más o menos quedaría todo en la conferencia este tenemos a Boston primero Cleveland segundo Philadelphia tercero Brooklyn cuarto Milwaukee quinto Atlanta sexto esos serían los que van a playoff de manera directa Miami Knicks el primer play-in Chicago Wizards el segundo play-in y afuera quedarían Toronto Indiana Orlando Detroit y Charlotte Hornets así quedaría más o menos todo y en la otra conferencia en el oeste así quedaría más o menos todo en este caso Denver Memphis primeros eso es lo normal digamos Sacramento y New Orleans Pelicans por ahí andarían Dallas como les dije no me sorprendería nada que Dallas termine quedando antes que Pelicans y que Pelicans si cae un poquito más tampoco me sorprendería mucho y sexto lo pongo a Warriors digamos por una cuestión de respeto y de potencial si se quiere después Phoenix creo que cuando estén sanos como les dije van a andar medio bien Oklahoma City tiene el calendario más fácil de toda la NBA y eso les puede jugar muy a favor a Lakers lo veo funcionando muy bien creo que va a ser el segundo play-in junto a Clippers la verdad que estaría buenísimo me encantaría que también así un play-in entre Lakers y Clippers seguramente los fanáticos de Lakers preferirían que quede así jugar el primer play-in no el segundo está claro que prefieran que sea eso pero bueno no es tan regular Lakers como para ponerlo tan arriba me parece Lakers incluso con Anthony Eves a lo largo de temporada ha tenido sus altibajos ha tenido sus baches no sé si me da no me sorprendería reitero si Lakers queda séptimo no me sorprendería tampoco porque está todo muy parejo pero no sé si lo veo tampoco como para ponerlo como para apostarle a eso pero sí creo que se van a meter a play-in me da la sensación de que sí a día de hoy y Clippers bueno lo pongo ahí por el potencial que tiene también con Clippers pasa un poco lo mismo que con Warriors o sea juegan muy mal son un desastre pero tienen tan buenos planteles que obviamente no sé los tengo que poner por allí en la vuelta y después afuera así lo veo a Minnesota lo veo a Utah Portland está cada vez peor y finalizando San Antonio y Rockets así que bueno por ahí andaría la cuestión en este caso en la conferencia oeste si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima y y y y y y Gracias por ver el video.